Continuamos aquí en este jueves 27 de enero y lo hacemos hablando como les decíamos también de gastronomía y de buenas noticias que siguen llegando a nuestra comunidad autónoma porque que reconozcan tu trabajo pues los expertos bueno pues ya de por sí por supuesto es un lujo pero que además te lo haga la gente de a pie los comensales los que día a día van a comer a tus restaurantes pues tiene que ser una satisfacción todo esto viene porque la app de reservas online líder en Europa de Fork han elegido a la venta de Moncalvillo sus usuarios como el tercer mejor restaurante del país ni más ni menos Ignacio Chapresto Muy buenas tardes Oye enhorabuena Pues muchas gracias Así da gusto ¿no? Pues la verdad que sí da gusto ¿no? Porque hace unos días recibíamos la noticia de que mi hermano Carlos era elegido sommelier del año por la revista Club del Gourmet que además también coincide que es un premio, un reconocimiento que se da por los lectores de la revista y en este caso por los usuarios del tenedor recibir este reconocimiento como tercer mejor restaurante del país pues la verdad que es un orgullo tremendo ¿no? ¿Qué da más gusto Ignacio? ¿Que te reconozca en tu trabajo como decía al comienzo los expertos culinarios, expertos gastronómicos, aquellos que a veces no sabes ni que vienen a tu casa a comer? ¿Que te lo reconozca el pueblo? ¿O al final es una...? Yo creo que todo ¿no? Al final es como elegir entre tu hijo o quien quieres a papá o a mamá pues al final es que es imposible decidirlo ¿no? Yo creo que todos los reconocimientos llegan en el momento en el que tienen que llegar deben de ser la consecuencia de un trabajo es decir nosotros nunca nos hemos marcado el objetivo ni de conseguir estrellas ni de conseguir calificaciones ni puntuaciones altas es decir nuestro objetivo es abrir la puerta todos los días que el cliente se marche contento, satisfecho, que hable bien de nosotros y que ese cliente nos mande más clientes ¿no? Indudablemente que te llegue del público en general, el público soberano, la verdad que es una gratificación tremenda ¿no? porque al final detrás de cada persona que llega a nuestra casa hay expectativas, hay ilusiones, hay ganas, hay esa incertidumbre por ver cómo será venta a Moncalvillo cuando vas por primera vez ¿no? Y que la gente se marche con esa satisfacción de haber estado a gusto y de comunicarlo y de darnos este reconocimiento para nosotros es tremendo. No te puedes relajar además Ignacio, me refiero a cualquier persona que regente un restaurante de estas características justamente por esto que decías ¿no? Tú no sabes quién va a venir a comer, me refiero a si va a ser un crítico, pero también esa exigencia de esa persona que va por primera vez, que tan bien le han hablado del restaurante de venta de Moncalvillo, no te puedes relajar, hay que servir con el mismo nivel siempre a la clientela. Mira, nosotros tenemos una forma de pensar y de actuar referente a todo este tipo de premios y reconocimientos y de cosas bonitas que afortunadamente nos pasan con bastante frecuencia ¿no? Y es que para nosotros los premios y los reconocimientos tienen valor el día que nos los dan. Por supuesto tienen valor porque detrás de esos reconocimientos hay un equipo que sin ese equipo no serían posibles. Pero una vez que nos los dan, los disfrutamos un par de días y al día siguiente estamos trabajando con más ahínco si cabe para mantener ese reconocimiento, ese galardón, esas expectativas que genera cada vez que eres noticia y cada vez que se pone el foco sobre ti por tu buen trabajo, cada vez van más en aumento ¿no? Entonces nosotros no nos podemos autocomplacer. Hostia, qué bonitos somos, qué buenos somos, que esta semana nos han reconocido como el tercer mejor restaurante de España. Está muy bien, pero mañana hay que abrir la puerta y ese cliente viene con ganas, con ilusión, con expectativas. Ha leído sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria. A veces sabe más de ti que tú mismo y te sorprendes y todo eso lo tiene que ver refrendado, lo tiene que ver refrendado con una buena atención, con su punto, con todos los platos perfectamente ejecutados en su punto, con un buen servicio del vino, pues con lo que es un restaurante. Ahora mismo, seguro que muchos de los que nos están viendo, Ignacio, aquí, bueno, nosotros conocemos nuestra gastronomía o más o menos, hemos podido ir a uno a otro, a todos, porque yo creo que ahora mismo comer está tan de moda y salir a los restaurantes, pero sobre todo, hablo cuando vamos fuera de nuestras fronteras, hablo de La Rioja, a la gente que nos gusta mucho hacer también turismo gastronómico, siempre, bueno, por supuesto, nos dejamos recomendar, pero también vamos mucho a estas aplicaciones, a estas páginas webs que recomiendan, que los usuarios dan nota, como ha pasado aquí en el de Fork. ¿Qué supone este tipo de webs y apps para vosotros, Ignacio? Pues, hombre, supone estar en contacto con el mundo actual, ¿no? Es decir, hace unos años no existían las aplicaciones, igual me da reservas en restaurantes, que de caza, que de lo que fuera, ¿no? Ese tipo de tecnologías no existían y eran las guías en papel y el boca a boca lo que te llevaba de un lado para el otro, ¿no? Ahora mismo todo está a golpe de un clic y la gastronomía no puede ser ajeno a eso. Para nosotros es un altavoz muy importante, ¿no? Por eso, para nosotros este reconocimiento tiene mucha validez, porque a diferencia de otras aplicaciones, para poder valorar tú un restaurante a través de The Fork, del tenedor, tienes que haber reservado a través de esa plataforma en el restaurante y a partir de hacer esa reserva y de haberla consumido y haberla pagado, tú puedes valorar. Si no has estado, no puedes hacerlo, como pasa con otras aplicaciones. Entonces, es 100% fiable los comentarios de la gente que lo hace a través de The Fork. Yo creo que hay mucha gente que se dedica al mundo de la restauración. Hay algunos que incluso llegan un poco a obsesionarse, ¿no? Con el ranking, con estar, con contestar, ¿no? Yo creo que detrás de cada reconocimiento hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio. Es decir, está la parte bonita, pero después está también la parte sacrificada. Yo ayer esto lo hablaba cenando con mi hijo y se lo decía. Y digo, a ver, detrás de todo esto está muy bien, pero es como un deportista. Detrás de cada balón de oro, detrás de cada título, detrás de cada cosa, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas horas robadas a la familia, a los amigos, muchas horas de pensar cómo quiero hacer esto, cómo quiero hacer lo otro. Y eso es la parte que no se ve, ¿no? Por eso la obsesión a mí no va conmigo. Es decir, yo siempre lo he dicho y lo decía hace un momento, todos nuestros reconocimientos y todas las cosas bonitas que nos pasan son consecuencia de cómo afrontamos el día a día y de cómo entendemos que tiene que ser nuestro trabajo. Pero nunca tiene que ser un objetivo, porque si tú te marcas objetivos y no los consigues, vas a ser un completo insatisfecho toda tu vida. Es decir, no hay cosa más bonita que levantarte por la mañana con ilusión, con ganas, con hacer las cosas bien y a veces te saldrán bien y a veces te saldrán mal. Y hay veces que me marcho a casa con la sensación de haber hecho un día redondo espectacular en la cocina y de que todo ha salido súper fluido y súper bien, y sin embargo mi cliente no lo ha aceptado y no lo ha visto así. Y por el contrario, hay días que yo no estoy satisfecho con mi trabajo porque ha pasado esto en un plato o en tal cual, pero sin embargo el cliente lo ha percibido de una manera espectacular. Entonces, conseguir la perfección para mí es imposible. Y conseguir todo ese tipo de sueños y de metas y demás, pues tiene que ser con calma, con paciencia, con pozo, como son los platos auténticos. Tiene que ser a base de trabajo, de esfuerzo, pero nunca como prioridad. Pero dime la verdad, ¿solís mirar, solís meteros en esas páginas web? ¿Uno suele entrar para mirar las valoraciones negativas, positivas, lo que dicen? Claro, te metes, las ves, les das la importancia justa que hay que darle. Sí, porque luego siempre hay algunas que dices, esto ni siquiera ha venido a comer. No es el caso con la aplicación, como dices, de The Ford, pero sí que hay... No, y aunque haya venido a comer, es que en una valoración entran en juego muchos factores. Es decir, entra en juego como tú te has comportado, como tú has ejecutado tu trabajo, pero también entra en juego el contexto en el que esa persona ha disfrutado. Es decir, no es lo mismo una comida en pareja, en un ambiente romántico diferente, que una comida de trabajo o que una comida en la que por lo que sea se acabó discutiendo. Es decir, o yo qué sé, llegar hasta dar lo que a veces no es fácil. Y hay mucha gente que llega, ahora ya menos, porque con el tontón y con los navegadores y demás es fácil. Pero antes se llegaba la gente y llegaba tarde, se había perdido tal cual y ya llegaban, perdón, encabronados. Entonces ya tu predisposición para disfrutar no es la misma. Bueno, ¿te pasa eso? O incluso que ese día has comido por lo que sea algo antes. Es que tonterías así, Ignacio, te puede cambiar mucho la perspectiva de una comida. Es como yo siempre lo comparo con el mundo del fútbol porque me gusta mucho. Yo voy a ver un partido de mi equipo y por lo que sea la figura de ese equipo no tiene su día. Yo no me tengo que más estar enfadado. Todos tenemos días buenos y días malos y hay que darle la importancia y la trascendencia que tiene. Pero no por eso ese tío deja de ser un crack. Venís recientemente de estar también en Fitur. Hablamos, se habló allá de esas estrellas, este firmamento riojano. Que supongo que al final, lejos de ser una competencia que haya estrellas aquí en La Rioja, al final es un atractivo para que más y más gente, Ignacio, pueda venir a nuestros restaurantes, a nuestras bodegas, a nuestras calles, a nuestros pueblos. Para nada es competencia que haya una, dos, tres o veinte estrellas de Michelin, ojalá veía cuantas más mejor. Yo creo que es el indicativo de que vivimos en una zona, en una región, con inquietudes, con incertidumbre, con un producto espectacular, con gente joven que viene empujando fuerte y sobre todo también, yo ayer lo decía en otro sitio, esto es fruto de mucho tiempo y de mucha gente. Nosotros somos la parte visible, los cocineros gozamos a veces de un foco mediático que a veces es desmesurado, se puede debatir, pero sí que es cierto que tenemos la responsabilidad de dar visibilidad a otros sectores, por ejemplo al sector del campo de la agricultura, de la ganadería que ayer se manifestaba. Pero cuantos más allá, mejor. Y luego también es labor de los medios de comunicación, que estáis siempre a pie de la noticia cuando se habla de gastronomía y hay muchos que habéis apostado por la gastronomía y por lo comunicar, lo que pasa desde hace muchísimo tiempo. Es labor del consumidor que tiene esa inquietud y esas ganas por probar cosas nuevas y por eso en La Rioja tenemos restaurantes muy variopintos con identidades muy diferentes unos de otros, siempre anclados a nuestro territorio y a nuestra manera de entender la gastronomía. Pero es muy bonito el tener compañeros a los que se les reconoce su trabajo, a los que se les da la notoriedad que se merecen y a los que no, pues que no pierden la fe y siguen trabajando día a día por ofrecer lo mejor a cada uno de ellos. ¿Sigue tu pasión por las setas, Ignacio? ¿Sigues yendo al monte como antaño nos llevabas a coger setas? Sí, sigo. Mira, de hecho hay muchos días que subo al Moncalvillo a coger setas, a seguir aprendiendo de micología. Y ya no solo de micología sino que he descubierto el mundo de la botánica porque hace ya bastante tiempo empezamos a aprovechar todo lo que es el entorno del Moncalvillo en nuestra cocina y la naturaleza está plagada de cosas maravillosas a través de... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de lo que has encontrado allí? Pues mira, muchísimas cosas. Algún producto que digas, eso lo hemos incorporado a la cocina y no sabes qué maravilla puede ser. Pues mira, una hierba tan simple, por ejemplo, como puede ser la pimpinela. Una hierba que sabe a pepino y que nos da unos matices frescos en muchos platos. Un producto que a mí siempre me recuerda a mi infancia, a mi niñez, que son las anabias. Las anabias que son las... es un fruto rojo que es como el arándano silvestre pequeñito y que es una maravilla que va muy bien con platos de caza. Bueno, con cualquier cosa va bien una anabia, ¿no? Y bueno, sigo subiendo y muchos días me acuerdo de cuando subía contigo y cogía mosetas y después bajaba aquí al platón. Vamos a ir acabando, Ignacio. Fíjate, esta pregunta es una curiosidad ya personal casi. Recomiéndanos un restaurante, un restaurante que te haya salido... Hablo, por supuesto, no en La Rioja, pero a nivel nacional sí, que te haya sorprendido y que le puedes decir a nuestros televidentes, nos va a defraudar. Bueno, pues es que hay tantos y tantos y tantos para recomendar, pero... Este año, por ejemplo, has hablado mucho, gracias a que ha conseguido su primera estrella Michelin, algo que era, pues yo creo, un clamor popular, ¿no? Bueno, Lera, en Castro Verde de Campos, un pueblo de Zamora, tierra de Campos, donde ejecuta una cocina súper auténtica, súper personal, como hilo conductor La Caza, y que es un amor de persona, Luis, y sobre todo un restaurante con mucha personalidad y muy auténtico. Pero si me marjo al sur, pues te recomendaría, vaga, si me marcho a Galicia, te recomendaría Culler de Pau. Pues si me voy a la zona centro de Madrid, te recomendaría también otro restaurante que es maravilloso, que es Iván Cerdeño, en un cigarral en Toledo. Si me marcho a Levante, pues te recomendaría, yo qué sé, desde La Escaleta, pasando de Kikomoya, pasando por Ricard Camarena. Es que hay tantos y tantos... ¿Qué es lo que te voy a hacer? Hacerme cinco minutillos que tengas, me haces un listado para... Hay tantos y tantos y tantos restaurantes buenos, afortunadamente, en este país. Qué bien se come, la verdad es que sí. Sí, Ignacio, pues enhorabuena de nuevo y un gustazo volver a tenerte por aquí. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Por acompañarnos. Nosotros continuamos nuestra sección de Adóptame, en la que conocemos hoy a Betty, de un año que nos la presenta Animales Rioja. Y es ideal, porque a pesar de tener solo apenas un añito, pues se ve que ha debido de convivir con alguna otra familia, porque es súper obediente. Adiós. 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 Aquí tenemos a Betty. Betty es una perrita que sacamos del centro de acogida también. Tiene aproximadamente un año, añito y medio, más o menos. No podemos saber la edad exacta, ¿vale? Pero bueno, pues es una perrita que, como podéis ver, hace muy poquito que está aquí, pero esto es un encanto de animal. Buscamos una familia para ella y por lo que hemos podido ver, viendo que es un animal tan joven, pues puede encajar perfectamente en una familia, ¿vale? Que sí que den sus paseos, ¿vale? Como cualquier animal que tiene sus necesidades, pero es un animal muy tranquilo, ¿vale? Puede hacer las dos cosas. Dentro de que es un animal muy joven, es súper tranquila, súper obediente, así que entendemos que la pobre, pues bueno, tendría su familia. Pero, bueno, pues nada, la abandonaron. Y ahora estamos buscando, pues darle una segunda oportunidad a Betty, ¿verdad, mi chica? A ver, en el tema de la Navidad, sí, ha habido muchos más intentos de regalos. Mucha gente que quería hacer regalos, pero evidentemente eso, las protectoras los desechamos. Aquí por lo menos no es, o sea, un animal primero no es un regalo, no es un juguete y una adopción, por supuesto, no es. O sea, el ritmo que nosotros hemos tenido no se ha visto afectado para nada, ni por la Navidad ni por los reyes. Ha sido exactamente igual. Sí que han aumentado las llamadas de la gente que quería regalos, pero bueno, lo único que hacen son molestar, pero ya está. Se les explica que esto no es así y ya está. Gracias a Dios lo tienen más difícil para comprar animales, pero siguen comprando. En marzo veremos los desechos de los cachorritos que ya no pueden tener. Pero bueno, pues nada, aquí estaremos para ayudarles. Ya está. Así que, por favor, si queréis adoptar animalesrioja, podéis encontrarnos en la página web animalesrioja.es, en el Facebook animalesrioja, llamando al teléfono, y os podremos informar de Betty. Venir a conocerla es un amor de perrita, es que es, bueno, ya la veis, para lo jovencita que es. Me encanta que le hagas mimos. Puedes pasarte así tres horas, que es así, se queda quieta. Es una dulzura, es una dulzura de perrita. El teléfono, os lo digo otra vez, 665-618-628, y ella es Betty. Así que, si queréis venir a conocerla o a padrinarla, entonces ya os robará el corazón. Y aquí nos quedamos esperándoos, ¿verdad, Betty? Bueno, pues ojalá encontremos una familia urgentemente para Betty, esta perrita de apenas un año, pero como les decimos, muy buena y muy obediente. Continuamos, antes hemos visto la agenda para el Teatro Breton, hoy nos vamos con la propuesta del Ayuntamiento de Logroño, que nos acerca de nuevo a la Casa de las Ciencias, para hacer un recuerdo de esas exposiciones que cuentan allá, y también para presentarnos la nueva exposición, que pueden ustedes ver hasta el 29 de mayo, bajo el título Arte rupestre en el Arco Mediterráneo, pero que además, atentos, porque es una colección única en el mundo. Vean. La Casa de las Ciencias continúa con su programación habitual. Este fin de semana habrá talleres infantiles. El sábado, 29 a las 12, Los habitantes del suelo, para niños de 6 a 8 años. El domingo, 30, también a las 12, La gravedad no es grave, para niños y niñas de 9 a 12 años. Además, continúa la exposición Nutrición Impulso Vital, y se añade Arte rupestre en el Arco Mediterráneo. Esta muestra fue creada por el CSIC, con motivo del 20 aniversario de la inclusión del Arte rupestre levantino en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. El objetivo principal que tenemos con la exposición es dar a conocer la colección de calcos y láminas de arte rupestre levantino, que se conserva en el Archivo Histórico del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Las obras originales de la exposición fueron sometidas a un cuidadoso proceso de restauración por parte del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Sin embargo, la delicadeza de las mismas obliga a exponer reproducciones fidedignas que permiten al público disfrutar de unas pinturas que en algunos casos ya no se conservan en la actualidad. Es una exposición completamente única y es única por varias razones. Es única porque esta exposición nace en sus orígenes de la lucha que tuvimos con Bonpaís, con la arqueología francesa, por el no reconocimiento de las pinturas de Altamira hasta bien entrado ya el siglo XX. Este arte era ligeramente diferente y si bien en su origen los investigadores de la arqueología pensaron que se trataría de un arte paleolítico degenerado de aquel que encontrábamos en la carnisa cantábrica, tardó un poco tiempo en darse cuenta de que este arte rupestre era completamente diferente, pertenecía a otra época y se encontraba absolutamente distribuido por otro lugar diferente del Mediterráneo. Este arte levantino se caracteriza y se diferencia del arte anterior paleolítico por una profusión de escenas generalmente en las que el artista imprime movimiento en todas ellas y en las que se observa el ser humano por primera vez en la prehistoria. El ser humano nunca antes se había pintado él mismo en las paredes de las cuevas y de las rocas y esta es la primera vez que se autodiseña. Estos diseños van siempre con un movimiento que les hace como interpretar el deseo de una caza a la que no sabemos si accedía o no accedía, si era un puro deseo o era una constatación de la actividad cotidiana que ellos realizaban. Sabemos por los estudios cuaternarios que el hombre no era muy carnívoro. ¿Por qué? Porque todavía no estaba muy adaptado a la caza. Era más bien omnívoro y generalmente cazaba piezas pequeñas y se alimentaba también de muchos vegetales. De manera que este carácter omnívoro que se nos imprime desde nuestros orígenes es el que se nos plasma en la actualidad. La exposición la hemos diseñado por tanto, tal como uno se imagina con el mapa de distribución de este arte levantino, la hemos diseñado por regiones, por áreas, en la que como los fondos del museo y los lugares que veis son muy abundantes, hemos tenido que hacer un resumen muy grande y mostrar lo que consideramos más destacado de este arte levantino para que el público en general y el público especialista sea capaz de darse cuenta de la maravilla de los fondos que tenemos en esta colección. La exposición estará hasta el próximo 29 de mayo en la Casa de las Ciencias. Esa exposición de la Casa de las Ciencias destacada por la agenda del Ayuntamiento de Logroño, así que si queréis la tenéis disponible ya allí. Y nos vamos a publicidad, no se muevan, que todavía tenemos más gastronomía, que hoy es jueves y hoy vienen Ventura y Gaby a demostrarnos, por cierto creo que van a hacer un menú bastante extenso y se lo contamos enseguida, hasta ahora.